No sé si es cierto lo que he visto o es el efecto de una droga Que bien, hoy todo es tan distinto Parece que el mundo funciona, la gente ya no siente miedo Las sombras tienen mil colores, el viento barre los problemas Y en las pistolas crecen flores Y es que es tan alucinante Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Veo que todo ha sido un sueño Porque nacemos indefensos Nos dan un nudo en el ombligo Luego nos quitan nuestros sueños Y nos confunden el camino Maldigo a todos esos locos Que quieren gobernar la vida Sin las palabras de poeta Y sin las manos del artista Y es que es tan alucinante Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Veo que todo ha sido un sueño Por si acaso al despertarme Veo que todo ha sido un sueño Gracias